¿Qué ha mejorado desde la llegada de Eric Ten Hag? Ya vamos casi sobre un cuarto de la temporada y aquí vamos a analizar los cinco aspectos principales que han mejorado desde la llegada del técnico neerlandés al Manchester United. Muy buenas a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo video de United a mi manera donde analizamos, desmenuzamos, debatimos y tenemos la última hora del Manchester United en español así que primero que nada recuerden dar like, suscribirse, activar las notificaciones y si se quieren hacer miembros del canal para tener ventajas exclusivas y ser nombrado al final de estos videos pues pueden hacerlo acá abajo en el botón de unirse. Hoy vamos a estar hablando de un aspecto interesante que es los cinco puntos fundamentales que han mejorado que han cambiado en este Manchester United desde la llegada de Eric Ten Hag. El principal, arrancamos con los fichajes consentidos. El Manchester United venía fichando de una forma muy irregular venía fichando en posiciones donde no lo necesitaba. Este Manchester United hizo un gran mercado de fichajes y se ha visto reflejado en esta primera parte de la temporada con Lisandro Martínez que ha comandado la defensa con Christian Eriksen, con Tyrell Malasia, con Anthony y con Carlos Enrique Casemiro. El principal nombre que se lleva a todos los focos es nuestro querido Lisandro Martínez que se ha dejado la vida en cada partido y no me quiero quedar con el aspecto de la garra me quiero quedar con el aspecto del gran defensor central que es Saludo para Jimmy Carragher que dijo que era muy pequeño para la Premier League y hasta ahora ha demostrado que la estatura no ha sido un problema incluso es uno de los mejores defensores centrales en cuanto a duelos aéreos ganados le ha dado muy buena salida de balón al equipo y se está convirtiendo en un líder no solamente de la defensa sino del equipo en general y también uno de los favoritos de la afición. Por supuesto hay que hablar de Christian Eriksen un jugador con una magia impresionante lo vimos el pasado fin de semana ante West Ham en un partido discreto pero a pesar de ser discreto termina dando una asistencia espectacular para el gol número 100 de nuestro Marcus Ralf le ha dado calma, le ha dado pausa e incluso me atrevería a decir que ha influido mucho en el juego de Bruno Fernández que cada vez se le ve un poco más pausado que tiene muchos aspectos para corregir pero esto es lo que te da un jugador de élite no solamente lo que aporta dentro de la cancha a nivel individual sino todo lo que te genera en el colectivo sin duda alguna Christian Eriksen dosificándolo ahora con la recuperación de Don Iván de Beek siento que vamos a ver una versión aún mejor del mediocampista danés por supuesto Anthony que ha sido objeto de críticas por esa doble ruleta que hizo en el partido de Europa League por parte de nuestros exjugadores más precisamente de Paul Scholes pero aún así no se ha achicado forzó desde un principio su venida al Manchester United anotó ante Arsenal anotó ante Manchester City y ha demostrado de lo que es capaz aún hemos visto un porcentaje muy pequeño de Anthony por adaptación por presión y por todo lo que involucra dar un salto tan grande como llegar al Manchester United pero les garantizo que lo que se viene de Anthony es aún mejor porque ha demostrado que tiene la técnica y tiene la inteligencia futbolística para ser una figura en este Manchester United por esa banda derecha así que confianza plena en todo lo que se viene del fútbol de Anthony que nos ha demostrado chispazos que se ha sacado parte de la presión a base de goles y de actuaciones regulares todavía creo que no hemos tenido una actuación completa en un partido donde digamos que Anthony nos ha llenado los ojos pero sin embargo ha dejado esos chispazos y con su corte de edad estoy seguro que lo mejor está por venir por parte del brasileño también por supuesto de Tirrel Malasia que arrancó la temporada siendo titular por encima de Luksho que demostró condiciones demostró ese margen de crecimiento y sobre todo ha permitido ver esa versión de Roberto Carlos cada vez que tenemos presión sobre Luksho vemos la mejor versión del lateral izquierdo inglés sin embargo en Tirrel Malasia veo un potencial lateral izquierdo titular del Manchester United tiene muy buenas condiciones trabaja mucho dentro y fuera de la cancha hemos escuchado declaraciones de su representante se queda hasta el final hace sesiones extra de gimnasio futbolístico y se ve que tiene el potencial que se necesita para ser titular en este Manchester United por supuesto no podemos dejar de hablar de Carlos Enrique Casemiro que viene de ganar múltiples Champions con el Real Madrid y que no vino a pasear al Manchester United lo demostró desde el primer momento declarando y lo demostró cuando logró hacerse con el hueco como titular luego de esa racha de partidos que jugó McTominay Carlos Enrique Casemiro se apoderó de la mitad de la cancha del Manchester United dando actuaciones impecables como por ejemplo ante Tottenham incluso ante Chelsea donde logra anotar un gol sobre la hora un cabezazo espectacular aquí vemos justamente su celebración eufórica Carlos Enrique Casemiro ha venido a aportar estabilidad ha venido a aportar experiencia ha venido a aportar mucho quite de balón e incluso capacidad de salir jugando que es uno de los aspectos que quizás más se le critica pero es un jugador que no le quema la pelota en los pies y que hasta ahora ha demostrado insisto que vino a ganar al Manchester United y vino a regresar al Manchester United a donde pertenece el próximo punto es muy importante por parte de Eric Ten Hag ha sido recuperar jugadores claves tenemos dentro de casa jugadores importantes que nos pueden permitir salir de este bache y no tener que salir mercado a mercado a fichar el caso de Dalot es el más emblemático un jugador que venía siendo cuestionado que se fue a préstamo al Milan y que algo decía que había material allí porque el mismo Milan quiso quedarse con el jugador anotando con Portugal anotando con el Manchester United mejorando su capacidad de centros y sobre todo mejorando su capacidad defensiva lo vimos en el partido ante West Ham una actuación espectacular por balones aéreos en el juego terrestre realmente una gran actuación una actuación sólida de Diego Dalot que lo único que necesita ahora es un competidor por el puesto para presionarlo y sobre todo para descansar ha sido uno de los pocos que ha jugado prácticamente todos los minutos de esta temporada así que Diego Dalot es una de las grandes noticias bajo el mando de Eric Tenja al igual que Luke Shaw que como les comentaba anteriormente cuando le ponemos presión cuando hay un jugador ahí en el banco de suplentes presionándolo vemos su mejor versión ya sabemos de lo que es capaz esa gran temporada con Ole Gunnar Solskjaer previo a la Eurocopa y posteriormente en la misma Eurocopa ha demostrado que es un gran jugador la lesión lastimosamente de ligamentos lo hizo retroceder mucho en su progresión pero ahora estamos viendo una gran gran versión de Luke Shaw y con ese aliciente que tenemos un buen suplente que le puede respaldar y que le puede poner presión cada entrenamiento y cada partido y por supuesto nuestro queridísimo Marcus Rashford que recién cumplió 25 años recién llegó a la gran cifra de 100 goles con el Manchester United y como ven allí muy buenas estadísticas esta temporada luego de una temporada para el olvido la temporada anterior ya en esta supera su registro goleador de la temporada pasada y me quiero quedar con algo importante las asistencias de Marcus Rashford se habla mucho del aspecto goleador pero también participa mucho asistiendo a sus compañeros hasta ahora 7 goles y 3 asistencias en 15 partidos tiene una participación de 10 goles en estos 15 partidos importante goles para ganar partidos ante West Ham ante Arsenal ante Liverpool lo mejor de Marcus Rashford estoy plenamente seguro que está por venir ya hemos visto ese nuevo aspecto en cuanto a remates de cabeza en cuanto a juego aéreo y si logra mejorar un poco ese aspecto de la definición que bien comentó Thierry Henry escoger bien los remates en base a la posición o el momento del partido estoy seguro que esos registros goleadores se van a elevar muchísimo más por supuesto que el mérito es la bandera del equipo y esto es uno de los puntos que más me ha gustado desde la llegada de Eric Ten Hag Jadon Sancho llevó un par de partidos ni siquiera entrando como suplente ante su bajón de rendimiento Alejandro Garnacho le llenó los ojos a Eric Ten Hag durante los entrenamientos y fue titular en el partido de Europa League Luke Shaw al inicio de la temporada no fue titular porque no venía demostrando un buen nivel en el caso de McTominay tuvo una racha de cuatro partidos como titular y lo sostuvo aún cuando Carlos Enrique Casemiro estaba en el banco de suplentes y posteriormente McTominay baja bastante el nivel Casemiro sube el nivel y por eso tenemos el mérito como lo principal dentro de esta plantilla del Manchester United Eric Ten Hag se ha enfocado en poner al jugador que mejor esté hasta ahora y eso es una gran noticia porque no venía pasando eso en el Manchester United incluso no teníamos una competencia por los puestos que es uno de los aspectos principales para un equipo de élite para poder competir por los grandes títulos y para poder cumplir con los objetivos de la temporada luchar hasta el final este equipo había perdido muchísimo la confianza y la capacidad de lucha lo vimos en el último partido ante West Ham lo vimos en el partido ante Chelsea anotando sobre la hora veíamos a Eric Ten Hag mandando al equipo encima con el partido perdiéndolo uno a cero con ese penalti tonto de McTominay lo terminamos igualando un gran punto y lo vimos incluso en partidos como ante Newcastle que el United empatando cero a cero había que salir a ganarlo tuvimos dos claras que no pudimos anotar lo vimos ante Liverpool ante Arsenal ante Tottenham peleando todo el partido ante Leicester ese partido por la mínima el equipo ha recuperado esa capacidad de lucha ha regresado ese ADN Manchester United de luchar cada pelota como si fuera la última y eso es una gran noticia porque eso nos va a permitir sumar muchos más puntos en el largo plazo a medida que avancemos en la idea de Eric Ten Hag vamos a necesitar mucho este espíritu de lucha y que se dejen la vida los compañeros unos por otros se ve la idea y quinto y último punto se ve la idea y ya tuvimos un partido ideal ese partido ante Tottenham fue espectacular en el pressing en la idea de juego en la generación de ocasiones lastimosamente Lloris tuvo un partido para el olvido un partido espectacular era para goleada del Manchester United terminó 2 a 0 el Manchester United hizo el trabajo en Old Trafford ante un equipo que se metió atrás tanto pedimos que el Manchester United genere ocasiones y encuentre los espacios ante un equipo bien posicionado atrás en un bloque muy bajo y este fue el partido ideal con Bruno Fernández y Fred anotando con una actuación magistral de la defensa lastimosamente ese partido se nos cae Rafael Varane que parece que va a llegar muy justico al Mundial pero esperemos tenerlo en el sobre final del mes de diciembre y el mes de enero ya para el segundo tramo de la temporada pero ya tenemos un prototipo de partido que podemos replicar se va viendo la idea de presionar adelante se va viendo la idea de tener la pelota y que no nos quemen los pies y encontrar distintos caminos al gol es un punto fundamental apenas está arrancando la era Eric Ten Hag creo que a veces se nos olvida que van apenas unos 3 4 meses desde que llegó oficialmente al Manchester United y ya hemos tenido grandes victorias ante Arsenal ante Liverpool ante Tottenham y hemos tenido además grandes desempeños que nos demuestran que hay motivos para ilusionarse con el neerlandés y con este equipo que hasta ahora se está dejando la vida cada partido y eso es una gran noticia ahora comentenme ustedes en los comentarios qué aspecto me olvidé qué aspecto faltaría agregar acá a esa mejoría que hemos tenido como equipo como conjunto desde la llegada de Eric Ten Hag y muy importante acá tengo a mis queridos miembros del canal ya saben que si se quieren hacer miembros del canal pueden por acá abajo dar al botón de unirse tener ventajas exclusivas como una de estas leyendas Wayne Rooney o Nemanja Beach acompañando su nombre emojis exclusivos cada vez que comenten en este canal y por supuesto preferencia al momento de leer sus comentarios en las transmisiones en directo estuvo con ustedes Jairo Bidosa y United de mi manera donde analizamos desmenuzamos y debatimos toda la actualidad del Manchester United prendemos en directo cada vez que hay una noticia de última hora así que like suscripción y campanita si se quieren hacer miembros acá abajo tienen el botón de unirse y nos vemos en un próximo video Forever United